Para nosotros es una alegría ver este salón lleno. Vieron que aspirábamos a que viniera menos gente, entonces nos pusimos en un salón chiquito y la verdad que bueno, bienvenidos porque para nosotros es una gran alegría. Esta actividad que nos convoca hoy se enmarca en marzo, el mes que hemos llamado Mes de las Mujeres, y es parte de las actividades que hemos pensado a nivel departamental con el objetivo de poder dar visibilidad y de poder seguir concientizando en torno a la importancia de trabajar, de poder debatir, de poder poner sobre la mesa la temática de género, las desigualdades, que bueno, que hoy aún siguen estando presentes y que son tan necesarias de poder seguir teniéndolas presentes, valga la redundancia, y seguir trabajando desde los distintos ámbitos con el compromiso de todos y de todas para poder reducirlas y bueno, quien duda, en algún momento eliminarlas de una buena vez para poder generar una sociedad más justa y más igualitaria para todas y para todos. La consigna que nos acompaña este año, como la ven ahí, es tenemos los mismos derechos, necesitamos las mismas oportunidades y lo que procura esa consigna es que podamos alcanzar la igualdad real, no solo ante la ley, sino que las mujeres cada vez más puedan acceder en igualdad de condiciones a sus derechos y a las mismas oportunidades, cosa que sabemos que hoy en día aún no es algo que se esté dando actualmente. Sí hemos avanzado un montón, pero bueno, sabemos que hay muchos lugares, muchos ámbitos donde el acceso y la permanencia de las mujeres aún hoy sigue siendo obstaculizada por el hecho de ser mujeres y bueno, eso es lo que nos convoca a seguir trabajando día a día de manera interinstitucional, porque bueno, entendemos que una institución por sí sola no puede lograr ese cambio que requiere el trabajo conjunto de las instituciones públicas, pero también desde la sociedad civil. Todo esto, bueno, lleva a esta necesidad de seguir trabajando y este año buscamos generar otra forma, otro formato de actividades distinta a lo que veníamos haciendo, este es el segundo ciclo de charlas, el año pasado ya estuvimos acá en la universidad también trabajando así y bueno, entendíamos que a nivel departamental el trabajo desde diferentes ámbitos viene creciendo, cada vez hay más actores que están trabajando en este tema y entonces fue así que surgió el poder coordinar y poder dar lugar a visibilizar un proyecto local como es el que van a estar presentando las compañeras ahora. Capaz que ya como para ir dando presentación al proyecto, contarles que las compañeras que nos acompañan son parte del Programa Nacional de Educación en Cárceles que tiene el Ministerio de Educación y Cultura, que llevaron adelante este proyecto que se llama Ningún Sueño es Imposible, trabajando con mujeres privadas de libertad. Vamos a presentar el proyecto y luego vamos a abrir a comentarios tanto de la trabajadora social Yandira Álvarez por la universidad y también por la coordinadora de psicólogas, la licenciada Giovanna Núñez. Y la idea es que esta actividad pueda ser abierta a intercambios a que todos puedan participar y no solo nosotros desde este lugar dar nuestra opinión al respecto. Así que bueno, muchas gracias de mi parte y nuevamente bienvenidos y bienvenidas a todos.